pan sin horno y sin levadura lo haces en un ratito muy fácil vas a poner en un recipiente harina sal azúcar agua vas a empezar a mezclar esto ahora amasarlo más o menos unos cinco minutos y esto no necesita descanso lo vas a dividir en aproximadamente 15 partes vas a hacer bolitas y ahora las vas a estirar lo vas a destinar bien finito le vas a poner manteca derretida y ahora simplemente vas a empezar a enrollar cuando lo tengas listo lo estiras un poquito así para que quede más grande y ahora simplemente vas a formar una espiral con bastante harina los vas a empezar a estirar así de esta manera y ahora simplemente sartén bien caliente los vas a poner ahí cuando veas que está doradito le das la vuelta bastante manteca y te quedan listos